serie 1400 cp del fabricante sudexpress muy lindo modelo numeración 1412 vamos a proceder a mostrarlo y probar su sonido una locomotora que pesa 244 gramos vamos a ver los detalles vamos a ver el bogey esa es una pieza que está en azul que oportunamente se me rompió y se la solchité armando lo vato y me envió la pieza, nunca la pinté pero queda bien color azul en lo particular me gusta como quedó vamos a ver la cabina un poquito ahí activamos el flash para que se pueda ver una muy buena realización de la cabina para brisas ventilador todas las barandas no tiene paraguas retráctiles todo el fitin agregado muy buena construcción 10 huevos porque aquí la pieza es una pieza toda la piedra así que las barandas la pieza y ahí se puede ver un poco la cabina muy buena terminación miren el detalle de los resortes de la suspensión que inclusive está detallado en la parte de adentro la parte que no estaría visible muy lindo modelo ahí estaría el modelo, puesto en la vía vamos a poner los sonidos un filtr un filtr un filtr 7, la copia digital, como se puede ver, está programado, estos acopios digitales son del fabricante Krois, también tiene almacenaje de energía, esta es la luz roja encendida, le puse luz blanca, que se puede ver en la parte de abajo, que de fábrica no viene, que se lo puse, se puede ver de forma independiente, se pudo apagar la superior quedando las de abajo encendidas, también, también, ¡Shh! Y en este caso, también con F15 le puse la luz. F15 le puse la luz. F15 le puse la luz.